La verdad es que esto es una ocupación pacífica, empezó así hoy a la mañana. Todos los trabajadores que trabajan en este edificio y los que dependen de este edificio decidieron en la asamblea y en un plenario provincial de delegados llevar adelante a cabo esta medida. Acá después vino la policía alrededor de la una y media del mediodía, en horario laboral, donde los compañeros todavía podían ingresar y salir. Y ellos fueron los que han trabado la puerta y los que no dejan entrar ni salir a nadie. Queremos decir que esta medida que han llevado a cabo la policía de Río Negro, no nos notificaron de nada, no hay un fiscal que venga a hacer el control ni a notificarnos de nada, así que nos tienen privados de salir o entrar al edificio. ¿Desde el ministerio recibieron alguna respuesta? ¿Se comunicaron con ustedes? No, hasta el momento no ha llamado a ningún funcionario, ni siquiera los que trabajan en este edificio, ni el ministro, es más, uno de ellos, la subsecretaria, Noelia Maggioni, ha sido la que ha hecho la denuncia por usurpación, una cosa irrisoria, porque todos los trabajadores que trabajan acá en este mismo edificio no pueden ser los mismos que usurpan. Esta medida surge como de respuesta al vaciamiento sistemático que hay de los programas preventivos, promocionales y proteccionales, la falta de presupuesto, el poco presupuesto que hay no ha sido ejecutado y además tiene que ver con la contratación de todos los compañeros que trabajan en negro por la suma de 3.800 pesos, sin seguro, sin protección social, sin ART, sin nada. En diciembre del año pasado, el ministerio, con Fabián Galli a la cabeza, junto al secretario de Trabajo Pica y el sindicato nuestro, BAATI, firmó un acta acuerdo en el que pasaban a contrato 491 compañeros que están trabajando en negro, en toda la provincia. Aquí se encuentran la mayoría. Gracias.